Bueno, vamos a buscar esa famosa victoria en el juego Real Royale de Paladins Es una manera de caer más rápido, ¿no? No, 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 no Esto es buena sequin, ¿cierto? Me teletransporté y la vuelta Vaya gente No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no The fog sets in A ver, ¿cuántos kills llevo? No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Stop! Bueno, quedan 27 Bueno, he matado bastantes, ¿no? Oye, el truco está en saber usar las habilidades ¿Hay algo allá arriba? Fue el nuevo círculo que se activó Bueno, vamos a ver Bueno, no me voy a ir de loco ahí a buscarlo Vamos a pensarla para ver si puedo ganar la partida Tengo tres plumas que no sé para qué coño son ¡Suscríbete al canal! a ver, te tiro la bombita para sacarte de ahí ha, murió uy, un sniper ups bueno, voy bien, voy bien 8 kills 8 kills y quedan 17 ay, marica, mírenlo ahí ay, lo maté vamos a ver el pollito, ¿dónde está el pollito? aquí está, mira, aquí está casi que no, weón ah, weputa, me hicieron la misma woohoo nooo weputa ya voy entra ya voy, ya voy hola, mi vida linda sí, mi amor ya acabó mi vida hermosa no, lo maté hay ra, me hicieron la misma no si questa se on lo maté lo maté es decir Bueno, quedan 7 Quedan 7, me quedo aquí 10 kills Mucho camper, mucho camper Bueno, pensamos que el sniper mata de un tiro Entonces la idea del sniper es No fallar el tiro Quedan 6, está cerca la victoria De este nuevo juego, para que todos lo conozcan Es el Battle Royale de Paladins A medida que uno va jugando Se va dando cuenta que es bastante divertido Así en este momento Yo estoy campeando Vamos a ver, ya casi acabamos A ver si podemos lograr la victoria No escuchamos sonido, no nada Entramos dentro de zona Y nos tenemos que ir Quedan 5 Saquemos el caballo Saquemos el caballo Porque Tenemos que movernos Esa torre puede ser un buen lugar Si no hay nadie Se quedan 4 Se quedan 4 Es mi perico y puta Ahí está Bueno, estoy dentro de zona Murió Bueno, vamos a ver Puta, me mataron Los dos que quedaron No No, sapo No Puta Los dos kills, muy bueno